Yo, ho, yo, ho, soy el pirata, chate Tengo a quemar la sigla para más, pues va a robarme el nudo papá Oye pirata, aguanta la quema En Panamá Viejo tenemos una feria Llega a gozar Yo, ho, yo, ho En serio yo me reciclo Te invito a hacer por fitness y tripear aquí el porrismo Aprender de nuestra historia y sangre donar Y acostamos a un perrito y un gatito para más Domingo 21 de febrero Conjuntos Monumental Histórico de Panamá Viejo 12 a 5 pm, entrada gratis ¡Suscríbete al canal!